¿Estamos comprobando todo lo que ha podido pasar? El peligro hasta el momento ahora mismo se ha quitado. ¿No ha afectado a la parte de arriba? Ha afectado lo que es el humo, el humo que está evacuado hacia las plantas superiores del hotel y hasta el momento no te puedo decir nada por el humo, que el humo en este caso no nos deja ver más allá de lo que hay. ¿Había algún peligro en especial? Bueno, habrá que prepararlo todo, ¿no? El peligro es lo que es la cocina, no hay ventilación en la cocina, hay mucha carga térmica, mucha calor y hay... ¿Cuánto es el teso? Y hay, bueno, lo que es teso, caídos, muebles, vamos, demás. Tengo que verlo cuando esté el humo ventilado. ¿Cuántos miembros de los bomberos habéis trabajado, aparte de las tres? Son dos de tres bomberos. ¿La policía local, también la Guardia Civil? La policía local, que en este caso nos ha ayudado bastante, nos ha informado dónde estaba el incendio a través del dueño y demás y la verdad que se ha portado muy bien. ¿Todavía no se puede saber si ha podido ser un cortocircuito? No se sabe nada, al servicio no se sabe nada. Estamos ahí, estamos intentando evacuar el humo que hay y no sepamos lo que hay y no podemos decir las consecuencias de que lo sienten. Muchas gracias. Al parecer, ha empezado el fuego desde lo que es la freidora. Y ha salido ardiendo ya todo lo demás. La cocina, alicatao, techo, gran cantidad de humo, humo tóxico y aquí es otro estado. Diego, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me puede comentar cómo ha sido el incendio que ocurre aquí en la Fonda? En principio, cuando hemos llegado, hemos visto freidoras ardiendo, lanzas, lo que es totalmente la cocina ardiendo. Todas consecuencias, me imagino yo, que es supuestamente acción de la freidora. Ahora hay mucho humo, tenemos que ir al principio, evacuar el humo que tenemos ahí y ya valoramos la situación que tenemos dentro. Ya hasta el momento no te puedo decir nada. Ya hemos visto que bomberos han entrado dentro, han estado comprobando todo lo que ha podido pasar. El peligro hasta el momento ahora mismo se ha quitado. ¿No ha afectado a la parte de arriba? No ha afectado lo que es el humo. El humo que está evacuado hacia las plantas superiores del hotel. Y hasta el momento no te puedo decir nada por el humo, que el humo en este caso no nos deja ver más allá de lo que hay. ¿Había ido algún peligro en especial? Bueno, habrá que prepararlo todo, ¿no? El peligro, peligro, lo que es la cocina. No hay ventilación en la cocina, hay mucha carga térmica, mucha calor y demás. ¿Cuánto es el teso? Y hay, bueno, lo que es teso, caído, muebles, vamos, demás. Tengo que verlo cuando esté lo humo ventilado. ¿Cuántos miembros de los bomberos habéis trabajado? Aparte de las tres, aparte de la policía local, también la guardia civil. La policía local, que en este caso nos ha ayudado bastante, nos ha informado dónde estaba el incendio a través del dueño y demás. Y la verdad que está portado muy bien. ¿Todavía no se puede saber si ha podido ser un cortocircuito? No se sabe nada, en el carcelista no se sabe nada. Estamos intentando evacuar el humo que hay y no sepamos lo que hay y no podemos decir la consecuencia. Muchas gracias. Marco Ruiz, miembro de la policía local de Arcos, que parece ser que la policía local ha sido casi los primeros que habéis llegado. ¿Verdad, Marcos? Sí, nosotros fuimos los primeros en actuar en este accidente, recibiendo una llamada de un compañero que pasaba por el lugar, nos alertó y fuimos los primeros en llegar al lugar. Las primeras impresiones fueron de mucho humo negro, intentamos valorar la situación e incluso hicimos un primer intento de entrar, pero cuando vimos que el humo era bastante peso, negro y tóxico, decidimos no entrar y dejar a los profesionales, que son en este caso los bomberos. Y lo que hicimos fue, en ese momento, acordonar la zona, no dejar entrar a nadie, cerciorarnos de que no se encontraba nadie en el interior y que no había ninguna persona en peligro. Y ya está, acordonar la zona y dejarlo todo preparado para que los bomberos actúen y hagan su trabajo lo más eficaz y controloso. Y esto es mucha alarma para Arcos, ¿verdad, Marcos? Porque seguía a las personas... Hombre, es una zona muy céntrica, es un sitio muy conocido, de un hostelero muy conocido, y la verdad es que se ha producido una alarma social bastante importante. Pero, sin embargo, gracias a la rápida actuación de los compañeros de los bomberos, policía local y guardia civil que también ha hecho actos de presencia, pues bueno, se ha reducido bastante lo que es el... No sé, se ha reducido bastante todas las consecuencias. Las nuevas tecnologías llevan la noticia rápidamente al mundo, ¿eh? La verdad es que impresionan, dan mucho vértigo, la verdad es que sí. Bueno, lo importante es que no ha ocurrido ninguna desgracia personal. La verdad que lo más importante siempre parece un topicazo, pero es así, que no ha ocurrido a nada a nadie, que la estructura esté lo menos dañada posible, y que, porque date cuenta que aparte que he hecho un restaurante, arriba hay un hotel. En principio, los bomberos han tenido que evacuar, sobre todo la parte superior, por si acaso hubiese algún derrumbe, ya que la zona del techo de la cocina ha quedado bastante deteriorada y perjudicada. Así que, hasta que se termine de evacuar todo el humo, y no sepamos la envergadura del incendio, pues no se puede restablecer otra vez, pues, todo lo que es el... No se puede restablecer lo que es las personas que están viviendo en estos momentos en el hotel. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, usted es el propietario de lo que es la fonda, del edificio. Bueno, ¿cómo sintió que había el incendio? ¿Cómo el sitio? Sencillamente estábamos en protección, mi hijo y yo, y sentimos un ruido en la cocina que está pegada. Y, claro, porque no hay nadie en el bar, me asomé y no vi nadie. En el momento empezó a salir humo por la Junta de las Vigas, pero ya nos asustamos un poco, porque era un negro y un olor terrible, ¿no? Salimos a la calle, llamé a Diego y llamé por teléfono a Marcante, y estaba aquí en el municipal, le preguntó al municipal, ¿sabes el nombre de los bomberos? Y él mismo llamó al bombero a los bomberos y ya estuvimos aquí esperando hasta que llegara. Ha sido un susto, más que nada, ¿no? Ha sido, todavía no sabemos valorar los daños. Bueno, me imagino, claro, que cuando ha habido tantos daños habrá, ¿no? En la cocina, por lo que está hecha, un desastre. Afortunadamente no han explotado ninguna bombona, que era lo que yo temía, ¿no? Que se pasen bombonas, o que se pasen los techos, que son de madera, que son de viga, y, afortunadamente, tenemos que estar quedando en los líneos, ¿no? Y una alarma también, porque hemos visto fotos enseguida, porque ahora con los medios de comunicación rápidos, de internet, todo muy rápido, y piensa uno, bueno, ha podido pasar algo muy corto, ¿no? Exactamente, todo el mundo, incluso nosotros, ¿eh? Yo me asusté más, porque era la cocina y, claro, y bombonas, ¿no? Y una explosión de bombonas podía... Bueno, y los huéspedes que estaban arriba, que habíamos tenido que decidir que estar liberando de inmediato, porque si no era imposible. Y ahora ya no sabemos, ¿estamos pendientes de los bomberos? ¿Nos podrán quedar los huéspedes que tenemos? ¿O irse? Pues tenemos que buscarlo, vamos, para contarlo a lo que sea, porque no lo sabemos con seguridad. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias. Paso por el Facebook, que yo, a mí me gusta a mí esto. Sí, sí. Protagonista, como la película, ¿cómo es? No, como lo que hace... No, ¿protagonista? No, no. ¡Pelidista este, no! ¡Y aquí, Gampo! ¡Pelidista este, no! ¡Pelidista este, no!